Recién estábamos cuenta de la situación por las inundaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Lógicamente, la expectativa de los productores es saber qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas. Por eso se lo preguntamos a Gabriela Andrietti. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Qué tal, Agustina Pabli? Para tener una idea de la magnitud de estas inundaciones, desde comienzo de año se han acumulado 1.300 milímetros de agua en algunas zonas puntuales de la pampa humedad del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, cuando lo normal, en el año, el promedio anual es de 900 milímetros. Tanto exceso de agua generó, entonces, estas profundas e intensas inundaciones. Pero la buena noticia es que el día de hoy el cielo estuvo prácticamente despejado. El viento sopló del oeste-sudoeste, una masa de aire seco a pleno sol, que da muy buenas condiciones meteorológicas. El buen tiempo seguirá también mañana jueves prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires, con cielo despejado, ligeramente nublado, en una mañana fría, con mínimas que pueden rondarlo entre 1 y 5 grados, pero las temperaturas máximas ya con vientos del noroeste que comenzarán a dejar aire mucho más cálido en la región, 17 a 19 grados las temperaturas. El buen tiempo va a continuar en toda la provincia de Buenos Aires, por lo menos hasta el día sábado a la tarde. Cuando el sábado a la tarde comience a aumentar la nubosidad desde el norte, y el día domingo la posibilidad de lluvias entre el norte y Buenos Aires, que se irán extendiendo hacia el este de la provincia. Solo en el este de la provincia de Buenos Aires se van a registrar precipitaciones el día domingo. Serán lluvias de muy corta duración porque ya el domingo, hacia el final del día, mejora el tiempo. Y la buena noticia, además, es que la semana entrante no se esperan lluvias en toda la pampa humedad. Gaby, muchas gracias. Bueno, importantes noticias entonces, respecto del tiempo para la provincia de Buenos Aires.